A esta hora están con nosotros acompañándonos Héctor Llanes Payat, es nuestro experto en temas migratorios. Vamos a saludarle vía Zoom, Héctor, que bueno tenerte una vez más acá en la casa. La semana pasada estuviste en el estudio, hoy estás desde tu oficina allá por la provincia de Payat, su municipio cabecera Moca, y qué gusto conectar contigo a esta hora, cuando pasan ya unos 32 minutos luego de las 9 de la mañana. Alex, para mí un placer poder hablar contigo y con tu equipo, una bendición estar aquí nueva vez. El Centro Nacional de Visas emite unos famosos 60 días, es el tema que hoy nos encuentra y que vamos a debatir, igual también a ustedes, los televidentes y los que nos escuchan, en el tiempo que desarrollamos este coloquio, nuestra entrevista, esta interacción con nuestro experto en temas migratorios, Héctor Llanes Payat, pues pueden hacer sus cuestionantes, y acá intentaremos hacerle la pregunta a Héctor, para que pueda también responderla, ¿no? Hablemos del tema que hoy precisamente nos encuentra Héctor, el tema de los 60 días que emite el Centro Nacional de Visas. Y quiero empezar de una forma jocosa, el día de ayer en nuestra plataforma de Instagram, colgamos un cortecito de un video que hicimos en YouTube, donde hacíamos un concurso de la persona que tuviera más mensajes de esto, iba a recibir el premio de 100 dólares, fue de una forma jocosa para realizar la idea de que este mensaje hay personas que lo tienen hasta nueve veces en su bandeja de entrada. Ahora, yo quiero explicar qué quiere decir este mensaje, y básicamente de manera retrospectiva, hay tres etapas en una petición de residencia, UCIS, Centro Nacional de Visas y posteriormente la embajada. Inmediatamente UCIS aprueba una petición, la va a enviar al Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas lo que hace básicamente es preparar a alguien para una entrevista en una embajada. Inmediatamente el Centro Nacional de Visas termina de revisar los documentos y valida que la persona está calificada documentalmente, te va a mandar un mensaje dándote a entender que ya no tienes que dar ningún paso y que solamente queda que la embajada te asigne una cita y posteriormente entrevistarte cara a cara. Bueno, curiosamente, después de pandemia, el Centro Nacional de Visas implementó una nueva forma de mantener a los usuarios y personas que reciben, están recibiendo un beneficio de inmigración al tanto de lo que está ocurriendo en su caso. Esto se llama el famoso mensaje de los 60 días, que es nada más y nada menos que un recordatorio que se va a hacer de forma automática cada 60 días en la plataforma hasta que la persona reciba el día que le va a tocar presentarse en una embajada a los Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Bueno, el tema es que la gente, hay gente que dice yo estoy alto del mensaje de los 60 días, ya me han llegado 8, 9. Bueno, y la idea es que este mensaje, lo que quiere decirte es que no tienes que dar ningún otro paso, que solamente lo que necesitas es esperar que te asignen una cita y prepararte para la fase final. En otras palabras, este mensaje es la señal de que ya usted está listo para recibir una entrevista y de que no tiene que agotar ningún paso. Es decir, que este mensaje es muy positivo. Así que si ya usted lo recibió y le va a seguir llegando otro y otro y otro y otro hasta que finalmente concluya con su entrevista en una embajada de los Estados Unidos. ¿Y qué tanto Héctor va a depender de la disponibilidad de las embajadas? Porque amende que cuando ya hay una aprobación de esta petición, automáticamente el Centro Nacional de Visas, dentro del margen de estos famosos 60 días, pues se entiende como que ya hay una aprobación allí, pero va muy delimitado por regiones, por países, por ciudades, ¿no? Todo va a depender de la carga de trabajo que tenga la unidad de visas que va a tocar entrevistar. Para darte una idea, que siempre repetimos lo mismo, nosotros como país tenemos un retraso de dos años y dos meses en categorías de preferencia, tres meses que de hecho es el tiempo habitual para esposos de ciudadanos, hijos y padres, pero nosotros somos la embajada que actualmente ocupa el segundo lugar de más personas esperando una visa de inmigrante. México también tiene altos tiempos de retraso, Colombia, Guyana y así sucesivamente. Para darte una idea más clara, por ejemplo, en Chile no tendrías que esperar ese tiempo, en Chile están a fecha, en Honduras están a fecha, en Argentina están a fecha. ¿Por qué? Bueno, porque son países con una inmigración muy baja, prácticamente neutral a los Estados Unidos y no se crea esta congestión de personas esperando. En el caso nuestro vamos a tener que seguir experimentando durante los próximos dos años retrasos en las categorías de preferencia por lo menos. Hay mucha gente que quizás no maneja el idioma, Héctor, y entonces cuando reciben una notificación de este tipo se preocupan. Entonces sería bueno que tú, como una voz experta, una voz, si se quiere, incluso autorizada por el manejo a diario que ves de estos tópicos, pues le puedas compartir a la población, alejar, despejar un poco esa preocupación y digamos que envolverse en esta dinámica del conocimiento pleno basado en una autorización tan particular como es la tuya. Correcto, mira. Ahora mismo tenemos muchas herramientas digitales para que este tipo de incidencias que tienen que ver con idiomas no se den. Por ejemplo, Microsoft Word tiene un traductor integrado en su software que usted copia y le da clic derecho, traduce y la convierte en español. Google Translate es una buena opción, pero más que eso creo que en los videos, en YouTube hay un montón de contenido, de hecho hay muchos asesores que lo hemos ayudado a crear canales y hoy en día cualquier información relacionada a un proceso está en la plataforma de YouTube. O sea que ahora mismo no hay excusa para no estar informados porque estamos en la era de la información literalmente. Y aquí en nuestro país somos de los países que más asesores con conocimiento de inmigración tenemos a nivel mundial. O sea que no hay excusa para no interpretar correctamente. No, y que eso representa un gran alivio, Héctor, cuando de repente, claro en inglés, te envían la notificación de documentalmente aceptado. Correcto. Eso quiere decir muchas cosas, ¿no? Tú por favor traduce algunas de ellas. Bien, documentalmente aceptado quiere decir que usted agotó los pasos correspondientes, lo que tiene que ver con documentaciones civiles, actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, si ha tenido papel de no antecedentes penales, evidencias de que usted tiene una relación con esa persona, affidavit of support. Es decir, usted está listo, usted está calificado en documentos, usted está preparado para enfrentarse al paso final, a la acción final de una petición, que sería hablar con un oficial de inmigración. Esto es positivo. Y las personas que no tienen este mensaje deberían preocuparse por tenerlo, porque hasta que usted no está documentalmente calificado, usted no está apto para presentarse frente a un oficial de inmigración, a un oficial consular. Entonces, toda persona que ha tenido conflictos, se le ha dificultado mucho resolver esto del mensaje, debería buscar ayuda de forma correcta para evitar que esto pueda seguir prolongándose, porque mientras más tiempo duras, en que tu caso sea documentalmente aceptado, mucho más tiempo se va a retrasar tu caso. Hay gente que tiene tres años en este proceso. Sí, 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 sí. Y el tiempo se sigue expandiendo por allí. Y muchas veces pasa, Héctor, igual tú me corriges, pero por el desconocimiento de la población, porque quizás no están al pendiente, o puede que el correo que le emita el Centro Nacional de Visa se vaya al Recycle Vina, a la papelera de reciclaje. Entonces, también por allí hay mucha desinformación que la gente debería, pues un tanto, digamos que brevar en la fuente, para tener un diagnóstico claro y certero de ese proceso. La recomendación mía, Alex, y quizás podría sonar que estoy vendiendo el tema de que nos sigan en YouTube, es conectarse a una plataforma que comparta contenido de forma responsable. O sea, una persona que tenga experiencia, que sepa lo que está hablando, que sea doctor en este sentido, y de esa manera mantenerte conectado a la fuente para evitar cualquier tipo de situación que se pueda generar producto de desinformación. Bueno, mira, no quiero despedirte, Héctor, sin hacerte la cuestionante que quizás muchos en casa se están haciendo, y es el hecho de, pues el proceso de petición primaria de un visado B1-B2, que es el famoso de viaje de turismo y de paseo, placer y demás. ¿Por dónde anda la cita? Si de repente la programo hoy, ¿a dónde se está yendo? ¿Noviembre, diciembre? ¿El año próximo? Mira, tenemos una batalla literalmente con el tema de la cita. A pesar de que ya la embajada, sí, a pesar de que la embajada ya oficialmente anunció que están dando citas, es decir, que tienen retrasos pero que están agendando citas, hay varios lotes de citas que se han generado. El primer lote fue para el mes de agosto, septiembre, el segundo lote fue septiembre, octubre, noviembre, y pensamos que muy pronto, en cualquier momento, la plataforma Nueva B se va a habilitar para los meses de noviembre y diciembre. La idea es que usted tiene que empezar con lo que es el pago de la tarifa MRB, con lo que es la gestión de su pasaporte, estar registrado en sistema, para cuando se dé la oportunidad de que aperturen el calendario de citas, usted pueda entrar y tomar una de estas citas. Muy complicado, debo decirte, hay muchos asesores a nivel nacional que están promoviendo que no hay citas, porque básicamente no han tenido la habilidad de poder concretar alguna de ellas de forma oportuna, y por eso están prácticamente desmintiendo el hecho de que sí hay citas. La única manera, y vuelvo a repetir esta idea, yo tenía dos años que no hacía entrevistas de visas de paseo, hace un mes comenzamos, porque nos dimos cuenta de que sí, ciertamente, el consulado reanudó las citas de visas de turismo, y que ciertamente están otorgando visas, y también están negando visas. Bueno, Héctor, la verdad que, pues, como has aperturado, nos da mucha alegría, y tengo conocimiento de que hay mucha gente que se está documentando contigo, con tu oficina, vía Zoom, también se están programando citas, o sea que será bueno que la gente tenga ese conocimiento, porque una voz autorizada en estos temas de migración, la verdad que siempre es una garantía, para que su proceso a la hora de ser un peticionario, pues, resulte del todo, pues, halagüeña, esperanzadora. Muchas veces lanzamos una voz al vacío, y nadie nos escucha, entonces, cuando lo ponemos en nuestro caso, en manos de gente experta, la verdad que la realidad es totalmente diferente, ¿no? Alex, gracias por edificarme de esa forma, para mí es un placer compartir con todos ustedes, síganos en Instagram, Héctor Jan Espallat, en YouTube, Héctor Jan Espallat, hay mucho contenido que le puede ayudar a usted a tener más fácil este conocimiento, y a darle seguimiento correcto a su caso. Como no, muchas gracias Héctor, a ti por ser parte de este espacio cada semana, orientando a la población en temas migratorios. Un abrazo a Héctor Jan Espallat.